Entre los 22 diputados que conforman el bloque que votó en contra del proyecto de fortalecimiento de las finanzas públicas, se espera que se pueda llegar a un acuerdo para el envío de una sola consulta a la Sala Constitucional, esto por cuanto estiman que los aspectos prioritarios para esa posible inconstitucionalidad, como la falta de publicidad e inconexidad en algunos puntos, son de criterio común. Nuestra posición es que se haga una sola y que logremos convencer el máximo de diputados que se opusieron al proyecto y que la firmemos en conjunto. Ya hoy hablamos de conformar un equipo de varios asesores por cada uno de los frentes y conformar, porque serían los mismos argumentos, argumentos de publicidad, de conexidad, de vicios de procedimiento y al final del número de votos que se necesitan para la reforma en la primera votación del plan fiscal. Mientras tanto, otros legisladores que dieron el voto al proyecto de fortalecimiento de las finanzas públicas, esperan que la Sala Constitucional no encuentre puntos que se traigan abajo el plan fiscal, como por ejemplo el que se ha mencionado con insistencia en cuanto a la posible obligación de que la votación debería ser calificada, es decir, 38 votos. Pues sí, siempre hay alguna duda y preocupación, desde luego, Máxime, yo le sumaría que es que en otras ocasiones siempre había como un plan B, hoy el plan B es este proyecto o este proyecto, de manera tal que nosotros más bien, más que la duda, esperamos que la Corte entienda la importancia en la que se reviste esta situación y que la Sala Constitucional también lo analice bajo ese punto sin que eso signifique que se le quite sus funciones particulares y propias. Otro de los legisladores que votó a favor, Otto Roberto Vargas, afirma que ya envió una nota al Poder Judicial advirtiendo que los magistrados que participaron en la sesión de corte plena, donde ya se habían pronunciado sobre un primer texto del proyecto, deben inhibirse cuando llegue la consulta a la Sala Constitucional. Bueno, yo soy de la tesis que los magistrados que pertenecen a la Sala Constitucional y que ya conocieron el plan, tienen que inhibirse de emitir cualquier criterio, tendrían que entrar en este caso los sustitutos, ¿verdad? En eso estoy clarísimo, ¿verdad? Y así lo hice saber mediante una carta que envié. La Sala Cuarta tendrá un mes para responder a la consulta.